La siguiente canción ya la conoceis muchas de vosotros y muchas sueles cantarla. Eh, eh, esta canción se llama Quiero que sepas. Me encanta cuando me echas del coche, cuando olvidas mi nombre, cuando creas el desorden. Me gusta cuando chingas por las noches, cuando todo lo rompes, cuando andas por el coche. Siempre tú, sin dudar, quedas fuera del lugar con las mismas ganas de jugar. Siempre tú, una vez más, provocas un proliferar, desastres por tu mal. Mi también. Cuando hueles, buenas noches, cuando libras, en el proche, cuando bailas, sobre los coches, con las citas. Tuve los recuerdos hacia atrás, tras el tiempo pasar, tras el tiempo todo ir a bailar. Quiero que no miras hacia atrás, lo dejando y contemplar, ya has mirado a tu cuestión de mirar. Quiero que sepas que todo me da igual, que nada volverá, que todo estuvo mal. Quiero que sepas que nada fue verdad, que tú me rompiste por la mitad. Soy el grito, lo que escribo, todas las pelotas que he volvido. Todo lo que he dicho en el camino, todo lo que he hecho, puede estar contigo. Nada volverá, sé que estuvo mal, aquella mala manera me olvidó terminar. Te toqué en mi secreto personal, fue todo muy breve, llegó el final. Sé que te fuiste, luego volviste, la zorra de tu amiga, una típica que morí. Sé que te fuiste, luego volviste, luego volviste, ya has mirado a bailar. Y creo que lo que he hecho en el camino, que nada volverá, que todo estuvo mal. Que tú me rompiste por la mitad. Soy el grito, lo que escribo, son las palabras que he volvido. Todo lo que he dicho en el camino, todo lo que he hecho, puede estar contigo. Por estar contigo, por estar contigo, por estar contigo. Es que no ha acabado.